Ya se resolvió el misterio de la supuesta rata empanada que según un hombre le habían servido en un restaurante Kentucky Fried Chicken de California. Una prueba de ADN realizada por un laboratorio independiente confirmó que en realidad se trata de un pedazo de pollo frito de forma irregular. Un portavoz del restaurante dijo que espera que el cliente se disculpe y no siga haciendo falsas acusaciones. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.